Es sacrificio, olvidar, si te quiero, como se quiere A un amor que se te creen, pero hazlo que vuelva Porque yo, si me animo, vuelve yo Salve Dios, jamás te vuelvo a ver Dios y tu sangre, tú bien sabes que yo quiero Como se quiere, a un amor que se te creen, pero hazlo que vuelva Porque yo, si me animo, vuelve yo Salve Dios, jamás te vuelvo a ver 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 No tengo a la suerte, que la verde ha nacido, pues que le crece a mi Dios, y que no se vuelva a ver. ¡Hermosa, hermosa! Que por donde quieras, que hoy siempre te puso con la esperanza, de mirarte solo un momento, yo no te culpo de sentir lo que ahora siento, pues que le crece a mi Dios. Si no hay más, te vuelvo a ver.